El es el responsable de Proyecto Rescate Solidario. José, nuevamente bienvenido a Magas y Mujer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por la nota y ayudarnos en la difusión. Bueno, cuéntele a la gente qué es esto de Proyecto Rescate Solidario. Bien, somos un grupo de voluntarios que rescatamos alimento en excelente estado. que sobra en diferentes situaciones, en eventos, en casamientos, en cumpleaños, en distribuidoras de alimento, a veces alimento que está cerca de la fecha de vencimiento y no pueden distribuirlo en el insuficiente tiempo para que llegue sin vencerse al consumidor final. Entonces nosotros lo rescatamos, por supuesto que entregamos todo, ningún alimento vencido y todo lo que es excedente de eventos, lo que hacemos es, van los voluntarios, en el momento que termina el evento, lo envasamos, envasamos todo ese alimento en material descartable y lo entregamos en los comedores sociales de la ciudad. Tenemos más de 32 comedores relevados donde entregamos ese alimento y donde definitivamente llega a los barrios. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? Lo puede hacer a través de la página del Facebook, Proyecto Rescate Solidario, nos buscan ahí, sino a un celular que tiene WhatsApp, que es el 156-877-248. Bien, ¿cualquier tipo de alimento o cuál es el alimento que más es fácil para rescatar por una cuestión de cadena de frío? Siempre hablamos de alimento elaborado, no alimentos crudos, o sea, no rescatamos carne cruda, ni pescados, ni tampoco nada que tenga mayonesas, ni cremas. De todas maneras, ante una situación de un excedente de alimento, a no tirarlo. El concepto es ese, la comida no se tira. Se comunican con nosotros, nosotros le vamos a buscar la manera para que ese alimento, si está en excelente estado, va a llegar al comedor social y a quien necesite ese alimento. Ese es el objetivo principal. Nosotros después los vamos a seleccionar. Si tiene mayonesa, seguramente, bueno, lo vamos a terminar descartando, o si no está en buen estado, lo vamos a terminar descartando. Pero seguramente vamos a encontrarle la manera de que el alimento que está en excelente estado, ese alimento sea consumido por alguien en tiempo, en forma, y cumpliendo con las normas de conservación que corresponden. Para eso también el grupo cuenta con especialistas, ¿verdad? Sí, sí. Dentro del mismo grupo hay tres ingenieras en alimento que nos ayudan y que a su vez nos dan capacitaciones. Tenemos casi todos los voluntarios con diploma de manipuladores de alimentos, así que todos trabajamos con conservadoras, con refrigerantes, con guantes, con cofias, delantales. Para cuidar justamente el alimento y respetar ese alimento y a través del respeto al alimento, respetar a las personas a las que uno está llegando con ese alimento. Les cuento que el 14 de octubre que se hace el evento de Magas y Mujer, donde estará Alejandra, este a Mateas, dando una charla, la entrada es un alimento no perecedero. Y bueno, Proyecto Solidario, Proyecto Rescate Solidario, que es el nombre completo, ha sido elegido por nosotros para ser quienes reciban todo ese alimento que ustedes donen el 14 de octubre cuando nos vayan a ver al NH Gran Hotel Provincial. José, es un placer tenerlo en el programa. Nos gusta la labor que usted hace con todo su grupo, así que por eso lo hemos elegido. Y bueno, muchas gracias por ayudar a tantos comedores de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y a Magas y Mujer por colaborar con nosotros. Nosotros en realidad no somos más que un nexo entre la gente y los comedores sociales, así que nos vamos a ocupar de que todo ese alimento no perecedero sea distribuido para complementar esa tarea que hacemos nosotros de rescatar comida elaborada, la vamos a complementar con alimento no perecedero que tanto necesitan los comedores. Así es, gracias José. Gracias a vos que tiene.